Hoy ha empezado el debate de investidura de Susana Díaz en Andalucía. ¡Ole, ole! Entre otras cosas, Susana ha propuesto que los diputados no pueden tener otro trabajo. ¡Hostia! Algunos se han quedado noqueados. Tranquilos, porque Celia Villalobos, jugar al Candy Crush, no cuenta como trabajo. Es hobby, es hobby. Entonces, por si alguien no ha visto el discurso de Susana, este es el resumen de lo más interesante. Señora Díaz Pacheco, señoría, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Solo queda una cosa por añadir. Ahora sí. Gracias. Bien. Sí. Mañana se vota la investidura de Susana Díaz. Todos los otros partidos ya han dicho que votarán en contra, todos. El PSOE al final se ve que votará, que sí. Se ha quedado más tranquila ella. Porque tal como están las cosas, que el PSOE voté, no estaba tan claro. Para poder ser presidenta, ¿qué va a pasar? Díaz está negociando con Ciudadanos, el partido, para que se abstengan. Porque si no, podría haber elecciones andaluzas otra vez. Y nosotros decimos, no nosotros, ya casi los andaluces. No, por favor. Por favor, no. O sea, este año que está preñado de elecciones, si hay que repetirlas, ¿todas? Hostia, no puede ser. Más que campaña electoral, esto va a ser un bucle electoral. No, te empachas. Te vas a empachar de democracia. Una promesa electoral más, una más. Y se produce una migración en masa, como las golondrinas. No, no, es que a este ritmo votaremos hasta si los calzoncillos de Rajoy tienen que ser boxer o slip. Cuando todos sabemos que no lleva. No lleva. No lleva, no. No lleva. Lo ha dicho, lo ha dicho. Lo ha dicho en círculos privados. Pues si no me gusta sentirme libre colgandero. Sí, 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 sí. Lo ha dicho, lo ha dicho. Lo pasa es que la gente del susto ya no lo interiorizó. Bueno, entonces lanzo una idea. Que las pongan en jueves. Si hay que repetir tantas, pues que hacemos elecciones en jueves y cogemos puente. Esto es España, ¿eh? Bueno, a ver. Hostia, es que es Europa. Sí, pero antes España. Por cierto, que Ciudadanos, como hemos dicho, es clave en Andalucía. Para garantizar el gobierno del PSOE. Y también es clave en Valencia, según una encuesta, podría suponer el apoyo que necesitaría el PP para gobernar. O sea, Rivera puede garantizar que manden socialistas en Valencia, que mande PP en Valencia. Perdón, en Andalucía socialista. Hostia, me he liado hasta yo. ¿Cómo estará Rivera? Rivera está hecho... No, no, está on fire. Está on fire. Tiene la paella por el mango en muchas comunidades. Por lo tanto, tiene muchos mangos. Yo le he dicho esto, ¿eh? Claro, puede pedir lo que quiera. En este momento, Rivera es Juego de Tronos. ¿Veis que levanta por la mañana? Sí. Es mucho poder. Es mucho poder para alguien que no está acostumbrado. Igual pide que le nombren Marqués. O que le pongan a su nombre una comarca con ríos y valles. ¿Cómo lo llamaremos? Riveralia. O que le entreguen al primogénito del presidente al que apoye. Hostia, que es interesante. Esto se está poniendo interesante, esta campaña. Bueno, y hablando de presidentes, volviendo a Rajoy, el hombre que no lleva calzoncillos. Vamos a lanzar este rumor a ver si cuela, ¿no? Sería guapo. ¿Te imaginas que llega a una cumbre europea y todos? ¿Qué? Ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, además de gobernar como nadie, ¿eh? Eso es así. Gobierna como nadie. Entonces, atiende a los medios a la perfección también. Tiene una oratoria, joder, fluida, casi sobrehumana. Y dices, ¿dónde está el secreto? Porque se mantiene en forma. Ya lo había visto viendo el físico. Bueno, bueno, ya, ya. Pero ya está en Dakar y mirad cómo ha empezado el día. Lo ha publicado en las redes. Ha dicho, ahí está. Ha dicho Mariano. No, 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 no. Se ha hecho runner. Ya es hipster por la barba. Y ahora es runner. Y dice el tuit, aprovechando el amanecer en Dakar para dar una buena caminata por este magnífico entorno antes de empezar la jornada. ¿Qué dices? Bueno, a ver, magnífico entorno, magnífico entorno. Hay mar. Sí, el mar es magnífico. Pero no es la foto como para decir, hagamos Dakar, qué hermosa eres, ¿no? Claro, el hombre lanza esto al ciberespacio, él o su gabinete, y ya sabes lo que pasa. Bueno, le han puesto tanto a parir que ya se dice que está corriendo el parir. Parir Dakar, han dicho. El parir Dakar. Se ha dicho de todo. Las redes han acogido con su cariño habitual esta foto y le han dado 30 vueltas. ¿Cómo están esas vueltas, Bob? ¿Qué se ha dicho? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? A ver. ¿Qué se ha dicho? Tengo que decir, Andreu, que desde que has dicho lo de Rajoy en plan comando, no miro esta foto del mismo modo. No, ¿eh? Pero, no, hay bastantes parodias de esta imagen de Mariano que yo tengo en mi iPad unas cuantas para que veamos. Aquí está una, él muy rockero, con su guitarra y el señor Daisy. Sí, señor. Bola mucho de Pascopi, faltan datos. Guapo, guapo. Tenemos aquí otra maravillosa de Mariano corriendo mientras a rato le meten en el cochecito. Esta la ha enviado el Otale Boski. Sí. Luego también tenemos aquí, ah, esta me gusta mucho de Tereos, maravilla, Mariano liderando a los hobbits. Ahí está, ¿eh? Teque, teque, teque. Me gusta esa, ¿eh? Y por último, esta de Dereo y Red Room, que a mí me gusta muchísimo. Está muy bien. La gente se lo ha currado mucho y ha mejorado algo que parecía imposible de mejorar, que era Mariano paseando en el Dakar. Sí, 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 sí. En el día de Star Wars, que ha sido hoy, ¿no? Efectivamente. Eso es. Bueno, pues, como ya saben todos, este fin de semana la reina de Inglaterra ha tenido una bisnieta. Ah, qué contentos estamos también aquí en España. Esto, sí, esto es solo unas horas después. Mira la madre lo bien que está. Está fantástica, ¿no? Tiene mejor cara que el padre. Que yo he dicho, a ver si la madre es el padre. No puede ser científicamente. Cuida, no subestimes. ¡A Inglaterra! Lo que me ha dejado todo loco es como lo han anunciado siguiendo la tradición más histórica de Inglaterra. Imágenes reales. Mira. En este día, el 2 de mayo de 2015, en el año 2015, we welcome, with humble duty, the second born of the Royal Highnesses, the Duke and Duchess of Cambry. Good. The princess is fourth in line to the throne. May our princess be long-lived, happy and glorious, and one day long to reign over. Good, save the queen. Sí, señor. Sí, señor. ¿Eh? Ya. Ya. Dices, qué rancio, pero qué clase, joder. Aquí, 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 ¿qué? ¿Cómo hacemos eso aquí? ¿Sabes qué coges? A un funcionario le dices, mira, acá ha nacido Freeland, que si puedes salir. Joder. Yo tengo que salir yo, yo tengo que salir yo, que es la una, que ya es mi hora. Hombre, coño, pero está. Aquí saldría uno con un megáfono, ¿sabes? Dicen, porque yo no me desgañito. Sale uno y dice, que ha nacido. Saldría Peñafiel. Peñafiel saldría. Peñafiel le pondría en un megáfono y salía. Ha nacido. Ha nacido. Hablar, porque se ahogaría. O sea. ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡No! Diría, ha nacido Freeland, Freeland, de todos los andas. Y ahora, para celebrarlo, se quitaría una escopeta, como es Freeland, y haría... ¡Ah! Y otro en el suelo, en el pie. ¡Ah! ¡Ea! ¡Ah! Es una idea, ¿eh? Ese Peñafiel, con el pie herido. Bueno, no dejamos de hablar de cosas raras que hacen los ingleses. Vean esta foto en una calle de Londres. Míralo, por favor. No es que Torrente se haya mudado a Londres, que podría ser. Esta fachada está pintada así para joder a los vecinos. La propietaria de la casa quería hacer unas obras. Los vecinos no le dejaron. Esto es un clásico también. Le dijo, ah, no, pues ahora para vengarme voy a pintar la fachada como un caramelo. Como un candy. Y si los vecinos se pican y hacen lo mismo, pues imagínate tú, el barrio entero, eso va a ser el candy crush. Y si pintas tres fachadas iguales, pasa esto. ¿Vale? 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 Vale. Bueno, por cierto, ahora estoy haciendo bromas, pero quiero que sepáis, con esto acabo, que hoy ha sido un día muy duro, muy duro para mí. Muy duro. No, se me ha metido una cosa, ¿eh? Venga. Hoy ha habido huelga de correos. Joder, ¿cómo, cómo lo he notado? En todo el día, no recibir una carta. Estoy esperando yo en la puerta. ¿Cuándo vende al hombre del carrito ese? Que lleva 340 gomas puestas aquí. ¿Te has fijado? Que eso cae el carrito y rebota de la goma de pollo. ¿Dónde está el de la goma de pollo? Me han dicho, no está de huelga. Y yo, mierda. Estaba esperando una carta de un banco, que me quieren mucho y me mandan. Pero la vida sigue, la vida sigue. Vamos con una noticia que solo podía pasar en Estados Unidos. Un niño es detenido por la policía por no hacer los deberes. Sí. Tiene truco. Tiene truco. Una madre, bueno, si le llamaríamos madre, harta de que su hijo se tocara las narices en vez de estudiar, pidió a unos policías que simularan su detención para darle un escarmiento. Esto es toda una simulación. Entre donut y donut, ¿sabes? Las policías. Sí, que van con esas bolsas de cartón y están... Voy a comerme otro donut. Otro, sí. Con la glucosa por las orejas. Así hacen lo que hacen en Baltimore. Entonces dice, sí, señora, esto se lo hago yo. Anda encima, pobre chaval. Claro, este nene es acojonado. Cuando ha vuelto del teatrillo, ha hecho los deberes de este curso, del otro, tiene hecha hasta la carrera de derecho. Y... Se va a sacar la carrera, la va a aprobar, le van a dar un título y cuando sea abogado, le va a meter un puro a la policía y se va a ir a prisión, que seguramente es donde no va a haber tantas bromas. ¡Bienvenidos al programa! ¡Venga!